Los ciberataques son la modalidad de robo de los últimos tiempos, ahora las víctimas más recientes son los usuarios de entidades bancarias, pero ¿cómo opera esta nueva modalidad? Me llegó un correo, aparentemente de una entidad bancaria con la que yo tenía cuentas para actualizar información, yo me dirijo, pues ahí aparece como el link, simplemente me pide que debo actualizar porque las aplicaciones constantemente están actualizándose para seguridad supuestamente de nosotros los que somos usuarios. Cuenta temporalmente bloqueada, este es el mensaje aterrador que reciben los usuarios, quienes de inmediato buscan restablecer su cuenta, pero terminan siendo víctimas de saqueo total de todo su dinero.